Felicitas Inta Felicitas Inta es otra de las variedades generadas en el programa de mejoramiento de Inta San Pedro. Es un durazno de pulpa amarilla, de carozo, muy poco adherido a la pulpa. La fruta alcanza un tamaño promedio de 160-170 gramos. Un híbrido a partir de dos variedades, una denominada Flavorcress y otra Dixilan. Es una variedad que florece, tiene la plena floración hacia finales de agosto, principios de septiembre. Madura en la primera quincena de diciembre de forma redondeada, con un ápice muy levemente prominente en algunos frutos. El color de fondo de la piel es amarillo y el sobrecolor es un rojo vivo que alcanza entre el 70 y el 80% de la superficie del fruto. Bajo condiciones de tratamiento sanitario estándar para lo que es nuestra zona, alcanza buenas características de producción y de calidad de fruta. Música 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 Música